Hola Grises, ¿cómo están? En el video de hoy voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras están comiendo helado de banana split. Y se preguntan, ¿quiénes eran los celtas? ¿Cuál era su ubicación geográfica? ¿Cuáles eran sus características? ¿Cómo era su organización política y social? ¿Y cómo era su religión y costumbres? Así que comencemos por el principio. El término celta hace referencia a un grupo de sociedades con una lengua de origen común que se distribuyó por Europa desde el 1200 a.C. aproximadamente. Los celtas se extendieron por casi toda Europa hasta que fueron sometidos primero por los romanos y luego por los pueblos germánicos. Hasta que prácticamente desaparecieron como comunidades. Sin embargo, tanto su lengua como muchos de sus rasgos culturales han perdurado hasta la actualidad. Los pueblos celtas nunca formaron una confederación o un estado, sino que solo tenían una lengua en común y ciertas costumbres y tradiciones. El nombre celta proviene de la denominación que le dieron los griegos. En cambio, los romanos lo llamaron galos. En primer lugar, tenemos que destacar cuál era la ubicación geográfica de los celtas. Hacia el siglo VI o V a.C. distintas tribus celtas instaladas en el centro de Europa comenzaron a dispersarse hacia el este, llegando a la meseta de Anatolia. Hacia el oeste, hasta las islas británicas. Y hacia el sur, donde ocuparon el norte de Italia y atacaron la ciudad de Roma en el 387 a.C. Alrededor del siglo V a.C. se instalaron en las islas británicas, la Bretaña francesa y en algunas regiones de la península ibérica. Estos grupos resistieron la conquista romana hasta que fueron sometidos completamente en el 43 d.C. Algunas tribus permanecieron en las islas británicas y más adelante retornaron al continente, donde se ubicaron en la región de la Bretaña francesa. Ahora vamos a destacar algunas de las principales características que tenían los celtas. En primer lugar vivían en aldeas amuralladas, desde donde comerciaban con las poblaciones vecinas, construían unas casas circulares de piedra con techo cónico de paja, eran reconocidos guerreros y hábiles jinetes, usaban pantalones, joyas y una larga capa y casco. Pero solían ir a la batalla desnudos. Sus armas eran la espada de hierro, la lanza y un escudo de cuero. Algunos textos mencionan que acostumbraban a conservar como trofeo la cabeza de sus enemigos vencidos. Si bien, como mencionamos, eran guerreros valientes y arriesgados, no tenían estrategias claras y eran bastante indisciplinados. Como consecuencia no pudieron resistir el avance del organizado ejército romano. Las ricas tradiciones celtas se transmitían a través de los bardos. En su formación, los bardos debían aprender de memoria todas las narraciones literarias, históricas y mitológicas de la tradición celta y se especializaban en narrarlas al grupo. La situación de las mujeres en la sociedad era bastante igualitaria con respecto a otras sociedades de la época. Podían ser guerreras y líderes políticas o religiosos. Disponían de sus bienes, podían divorciarse y tenían independencia ante las decisiones de sus maridos. Ahora destaquemos cómo era la organización política y social de los celtas. En cuanto a la organización política, cada tribu celta tenía un jefe, en general guerrero, que podía ser hombre o mujer. Este recibía consejos de los druidas, quienes podían ejercer la justicia. En cuanto a la organización social, los celtas se organizaban en tribus, cada una de las cuales tenían sus propias costumbres. En general, cada tribu vivía en una aldea. La sociedad celta se dividía de acuerdo con las actividades que realizaba. Existía una jerarquía superior integrada por los jefes políticos y los guerreros. Y también por el grupo que era depositario de los saberes astronómicos, religiosos, mitológicos, literarios, entre otros. Estos eran los druidas, los bates y bardos. Los druidas eran hombres o mujeres que cumplían funciones relacionadas con la religión, la medicina, la educación y la justicia. Eran considerados sabios por los miembros del grupo. En un nivel inferior se encontraba el resto de los habitantes de la aldea quienes eran campesinos y artesanos. Pasando a lo que sería la religión de los celtas, tenemos que destacar que eran politeístas. Además, rendían culto a ciertos elementos de la naturaleza. Le daban gran importancia a los bosques y consideraban sagrados algunos árboles, por ejemplo el roble. Al no construir un estado unificado, los diversos grupos celtas rendían culto a distintas divinidades, aunque parecen haber compartido algunas. Sin embargo, estos dioses recibieron nombres diferentes según las regiones donde eran venerados. Entre los dioses celtas más comunes nos encontramos con Lu, presente en todos los grupos celtas. Era el dios de todas las habilidades y las actividades humanas. Estaba por encima de los demás dioses. Así como también no podemos encontrar a Dana, diosa madre universal, a Morrigan, diosa de la guerra, así como tantos otros. Pero a partir de la conquista romana, los celtas fueron cristianizados y muchos dioses se asimilaron a los santos cristianos. Finalizando el video tenemos que hablar de las costumbres de los celtas, quienes fueron excelentes orfebres, ya que se destacaron en la fabricación de elementos de bronce. Sus actividades económicas más importantes eran la agricultura y la ganadería. Sin embargo, a medida que tomaron contacto con otros pueblos, especialmente durante la expansión romana, se fue haciendo más importante la actividad comercial. Y por último destacar que los motivos de lazos, espirales y figuras animales y vegetales sintéticas son características del arte celta. En un principio se utilizaban para decorar las piezas de bronce o piedra. Cuando se cristianizaron, se emplearon en la iluminación de libros y en la ornamentación de objetos sagrados. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya resultado interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, que se suscriban al canal y como ya saben, hasta otro dato de color.